Un barco, el barco, el barco del Gabelán Pollero, aquí voy a conseguir mi dinero. Digo, alo, digo, alo, alguien, ¿quién atiende aquí? Soy el Gabelán Pollero, ¿qué quieres? Hola, amigo, mire, mire, yo soy el Gabelán Pollero, y mire, necesito un prestado de... Seis mil quinientos billones. Seis mil quinientos millones. Sí, digo, sí, seis mil quinientos billones. ¿Para qué crees tanto plata? Digo, lo que pasa es que, digo, lo que pasa es que voy a hacer, digo, voy a hacer el carnavalazo Mix 21 Club Mix. Carnavalazo Mix 21. Club Mix. ¡Ah! Eso era. ¡Pierro, presenta! ¡Vinco, presenta! ¡Carnavalazo Mix 21! ¡Vinco, presenta! ¡Vinco, presenta! ¡Vinco, presenta! ¡Vinco, presenta! ¡Vinco, presenta! ¡Vinco! Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos. ¡Ah! 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 Nos peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. ¡Ah! 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 No le vamos, a hacer si así nos enamoramos. ¡Ah! 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 Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos! ¡Ah! 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 Una palazzo. El castillo de las chicas. Cosas, positas, manito. Chaca, 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 chaca. Y cremo en la boca, mami choca. Que tome tiende y te toque. Y tuve que yo te comas. Eres tú demoletora. Me gusta como me toca desde allá bajando. El calor no es soporte y no es la parte que rozan. Las palabras provocan el reir. Como estoy conciéndome en cuenta o en copa. Así que si ya tocándome en adueño en tu boca, con mi boca te beso coa, y tu mojita es poa. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la talla, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. ¿Por qué? Yo cuento que tengo lo único que pienso en el sexo. Vamos, vamos, vamos. Porque la ropa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Pon música suave, mueve tu cuerpo, y pon en práctica todo tu movimiento. Sóceame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras que yo sea tuyo torito. Haga la difícil alemana muy caldito, y yo me conformo a pesar solo un ratito. Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas. Báilame así, nada, nada. Sedúceme así. Ok, W, lo que tú querías. Quiero disfraces, aunque pase, que pase. Me quedo asombrado con ella por cómo baila y cómo lo hace. Me contrase, me satisface. Le fronteo, me pego pa' que me abrace. Nosotros formamos un perreo bien rico, un beso de pico. La misma la cara y la canción se la dedico. Ella se mueve de lado a lado como abanico. Es para no ser el momento culminante. Ok, te explico. Radio Carnaval de Cinta. Carnaval a Sunis 21. Ella no está enamorada. Ella no está enamorada. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver con el cabo. Me celosa va a querer su help. Ya no tengo ganas de usted. Ya no tengo ganas de usted. Ya no siento va a enamorada. Ya no creo ganas de usted. Na' bro, home man. Ay, 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 ay. Es hora de estar enamorada. Es hora de estar enamorada. Si se siente de lado, va a estar enamorada. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita la gana Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6 It must be a 3 And if she's texting me at this time She's looking for a richer Or should I say Mami yo te doy bao bao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami Y alcibao Eso deja el papelazo Para los turistas y los payasos Háblame claro que tú sabes bien Que te gusta lo malo Dale palo Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene, don Miguel Ella no está enamorada de mí Pero me quiere vender el cabrón Pero me gusta como yo le doy A volar Ella son pedo A volar A volar Cuando yo le doy besos Como está enamorada de mí What's up, that's it? La Badaico Si se se me le love with me No, no Bachelón ya va a ir en su lugar Navalazo Mix 21 Yeah, right ¡Halo! Yo te digo, digo, ¡Halo! No hay nadie ¡Cállate de lazer! No hay nadie ¡No van a ve! ¡Dlegando! ¡Vamos a la niña, donde dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lá ENten homeowners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!